Le solicitamos por favor que hagan silencio para que se pueda llevar a cabo el buen desarrollo de la conferencia del doctor. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a conversar un rato sobre un trabajo realmente interesante que la URU, Camacol, en coordinación con el DAMA, Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, ya con este trabajo fue, así como estamos preocupados por la construcción sostenible, lograr que la construcción del determinado, la ejecutación determinada, sea amigable con el medio ambiente, en el proceso de la construcción se generan ciertos impactos negativos en el medio ambiente, que hay que minimizar, no sé, las dos ciudades, Camacol y el TAMAC, un tipo de acuerdo para diseñar una guía de gestión ambiental en la construcción que facilite a cada, a tanto al constructor, porque le tengo unos parámetros claros y precisos sobre las condiciones que debe tener su obra para poder lograr que no se debe disminuir los impactos negativos en el medio ambiente. Y para la autoridad ambiental, en el distrito de Barranquilla, se debe unos parámetros claros al momento de hacer las visitas de auditoría y a partir de esos parámetros generar una calificación sobre el cumplimiento de esta guía de gestión ambiental. Inicialmente, vamos a mirar un video, un corto, cuatro minutos, sobre los impactos de la construcción en el medio ambiente. Gracias. 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 De residuos peligrosos. De residuos peligrosos. Es lo primero que debe hacer es expresar. Clasificación. La clasificación de los residuos sólidos. Sabes que hoy en día es muy importante porque hay que pensar en la reutilización y en el reciclaje de esos residuos sólidos. Entonces como lo hubieran en la diapositiva se clasifican los residuos para vidrio, cartón, papel, los residuos peligrosos, los residuos peligrosos que a su vez más adelante les voy a indicar que deben de clasificarse a su vez en lo que no sea compatible para no generar ningún tipo de dificultades mayores y sobre todo los escombros de los demás residuos de la construcción. Hay que tener una limpieza general de la obra. Sé que pues los que han tenido la experiencia de tener un vecino, una construcción de vecinos no han tenido una experiencia agradable y tal vez por eso, por lo que se genera un sucio constante. Hoy tiene ya la obligación a partir de esta cartilla, vamos a empezar a implementarlo digamos a partir de enero del próximo año utilizando este periodo como socialización para que los constructores, los vecinos de la construcción lo interioricen, lo conozcan y empiecen a exigirlo. El DAMAG también empieza a implementar sus visitas de control a la construcción. El DAMAG hace entre una y dos visitas al año a cada una de las construcciones, hoy estas visitas las va a ser teniendo en cuenta estos parámetros. la clasificación de los residuos de construcción también según su origen y sus características. Y es muy importante que no se pueda, que no se genere invertimiento a las rejillas del sistema de alcantarillado de la ciudad, tanto el pluvial donde existe, los sectores donde existe y el sistema de alcantarillado sanitario, de modo de no generar perjuicios de taponamiento del sistema alcantarillado que en las épocas de lluvia nos genera un perjuicio muy grande en la ciudad. Estamos mirando todavía el tema del programa de manejo de los residuos sólidos. Los residuos peligrosos en las sustancias químicas era algo que les comentaba antes de esta cartilla. No se había tenido en cuenta que en la construcción se generan varios residuos peligrosos que deben tener un tratamiento adecuado, tanto en su clasificación, al momento de almacenarlos en la obra, previo a la utilización, como en el uso de los residuos ya que quedan de esas sustancias peligrosas y sustancias químicas que hoy ya los tenemos en cuenta. Entonces hay que clasificarlos y especialmente tener en cuenta que aquellos residuos peligrosos que son incompatibles entre sí no pueden estar clasificados en el mismo lugar a pesar de que son residuos peligrosos. Desde luego pues en la construcción los residuos peligrosos no llegan a la cantidad, no son tan grandes como otras actividades industriales, realmente muy pequeños, no creo que alcancen a estar dentro del rango para que se reporte mensualmente a la autoridad de control ambiental, pero sí son importantes que se tengan clasificados y que se deben contratar a partir de la implementación de este manual como una empresa especializada en recolección, transporte y disposición final de residuos peligrosos. Los materiales sobrantes a recuperar y escombros no deberán ser, interpedir con el tráfico perjudicial y vehicular y deberán ser protegidos con plato. Si saben que ese material de residuos de la propia construcción como los escombros usualmente pues se dejan ahí a cielo abierto, con la brisa se produce un material particular que mejora la calidad de vida de los vecinos de la construcción y pues esos materiales deben detenerse en un lugar específico, deben cubrirse con una lona de modo que se evite al máximo la generación de ese material particular. La demolición debe programarse y evacuarse permanentemente los residuos de la construcción, yo creo que para ustedes también es usual que se hacen las demoliciones, el escombros queda ahí por varios días, hoy bueno ya tenemos esas responsabilidades que se tienen que evacuar y los escombros pues en el frente de la obra que se colocan transitoriamente pues para que la empresa recolectora de escombros los evacúe y haga el transporte de manera adecuada. Esta guía aquí yo no lo planteo en la presentación pero también tiene pues toda la reglamentación que deben de cumplir las empresas de transporte de escombros, de modo que en ese camino desde la obra hasta la escombrera no generen ningún perjuicio en toda la ciudad. No lo planteamos, pero si está en la guía pues no es digamos una responsabilidad propia del constructor sino una responsabilidad de la empresa que presta ese servicio. El otro programa es el manejo de materiales y insumos. En una obra siempre hay un lugar donde se almacenan los materiales que se van a utilizar y los insumos en la construcción hoy vemos en la ciudad de edificaciones de hasta 40 pisos. Es poco espacio y sobre todo en el sector consolidado de la ciudad donde desde luego tienen vecinos tanto en frente como en la parte de atrás de la construcción se deben tener unas medidas mínimas de control ambiental como son las que se exponen acá, materiales deben de proveer entre sitios que cuenten con permisos y licencias ambientales. Esto es muy importante porque ya genera una responsabilidad en la cadena de la construcción que el constructor no puede comprar ni ladrillos, ni bloques, ni cementos a aquellas empresas que no le demuestren que cuentan con los permisos ambientales o en el caso de material de cartera que cuentan con la licencia ambiental y demás permisos respectivos. Esto es una rigurosidad que lo que se busca es generar una formalización de todas las actividades en la cadena de la construcción. Los materiales no podrán ser depositados en espacios públicos ya eso es algo que está controlado incluso con la exposición de multas a través del comparendo ambiental. Cuando el material de excavación pueda ser reutilizado se debe adecuar en un sitio para su almacenamiento temporal si hay un material de construcción o un espondro que va a ser reutilizado en la obra debe ser almacenado en un sitio especial para que no genere ningún perjuicio durante ese momento. La mezcla de concretos y demás materiales de la construcción pues no debe realizarse sobre el suelo de modo que genere perjuicios en lo que veíamos en el comienzo los impactos negativos de la construcción sobre el suelo la pérdida de la calidad de los minerales de la tierra. Evitar que se realicen mezclas de materiales de construcción en el suelo. La cartilla desarrolla unas prácticas adecuadas en cada uno de estos temas que les nombro aquí en la utilización de productos químicos como el almacenamiento adecuado la clasificación de esos productos químicos la entrega de esos productos químicos a una empresa responsable y especializada en residuos peligrosos prácticas adecuadas en almacenar líquidos que sean inflamables en construcción se utiliza usualmente líquidos inflamables la cartilla desarrolla toda una serie de prácticas de recomendaciones para el constructor para que esos materiales inflamables no vayan a generar ninguna consecuencia negativa en las personas que estén cerca de la construcción incluso en los mismos trabajadores de la construcción. El almacenamiento de combustible también se desarrolla todas unas prácticas adecuadas en esa materia. Otro de los puntos de la cartilla y otro de los programas en los que realmente tengo conocimiento que son los que mayor queja generan es el tema de las emisiones atmosféricas los materiales, el material particular que se emite en una construcción y que ese polvillo afecta pues la tranquilidad y la calidad de vida de las personas que están alrededor de la construcción que están habitando sus viviendas y que llegan a sus casas a tener mayor tranquilidad la cartilla pues genera un control de emisiones que se haga el cerramiento del sector cuando se va a realizar una demolición que cuando tenga un edificio de más de tres pisos se ha colocado unas reglas de juego claras de que se rodee con una malla una malla que no permite que el material particulado pase de manera fácil hacia las edificaciones vecinas y hacia los trascendentes del lugar esa malla hoy tiene una especificación es como dice la norma nacional uno la ve en algunas construcciones que las mallas las colocan para proteger a las construcciones de al lado o sea, la malla debe ir bordeando alrededor de la construcción digamos la construcción está en el centro la malla debe ir alrededor pues con un espacio pues que permita que se pueda maniobrar con los elementos de la construcción que baje por ahí las grúas y demás elementos que facilitan el proceso constructivo o sea, esa malla efectivamente efectivamente de esa manera colocada si evita pues que el material particulado de la construcción de traspase de manera abundante a las construcciones vecinas y tenga un impacto en las vías pues en las que dan frente cuando queda frente a la vía eso digamos uno de las herramientas que si cuando las empecemos a aplicar va a generar las mejores consecuencias las mejores consecuencias en el medio ambiente de la ciudad los materiales de construcción pues debidamente cubierto humedecer dos veces al día los materiales de construcción para que se humedece para que ese material de construcción se genere emisiones de material particulado y aún es merecido se mantiene las posibilidades de impactos negativos en medio ambiente son inferiores en épocas de en épocas secas de la ciudad debe generarse debe humedecerse todo el sector y presentar filtro de polvo en molinos en zarandas en cilos y mezcladores ese tipo de herramientas de la construcción es muy probable es muy probable que genere material particulado que es un filtro el filtro evita que el material particulado salga de la construcción se quede en la misma construcción incluso que no salga del aparato la máquina que se está utilizando para hacer la transformación no permitir la caída libre de escombros y material una caída libre de una edificación de más de cinco pisos de escombros de escombros va a generar un montón de material particular y proteger la vegetación de la zona y limpiándola constantemente que también ustedes han podido mirar en algunas construcciones que la vegetación que está cerca porque está llena de polvo muestra el impacto de la construcción hay que mantenerla protegida esa vegetación con el elemento que se considere conveniente y que no genere tampoco un agotamiento de ese individuo vegetal y además limpiarlo en el caso tal de que sea imposible evitar pues que se que se contamine con material particular de la construcción el tercer programa es la reducción de emisiones de gases de combustión emisión de gases de combustión en el proceso en el proceso constructivo de edificación en el video que mirábamos inicialmente esa gran cantidad de gases que dice que el 30% del efecto invernadero lo produce pues la actividad de la construcción es la actividad de la producción de insumos de la construcción sobre todo de ladrillos de cemento en concreto pues genera un gran impacto negativo en la emisión de gases es realmente en la actividad ya propiamente de la construcción de la edificación los impactos con gases de combustión son bajos son supremamente bajos de ese 30% de generación de efecto invernadero pues no se llega ni al 5% acá la combustión es baja de esa mayor parte está en la producción de insumos de la construcción bueno si se prohíbe está prohibido pues para absolutamente todo el mundo no solamente para los constructores la quema la quema a cielo abierto de cualquier tipo de residuo todos los vehículos que carguen y descarguen materiales de construcción deben contar con sus respectivos certificados de gas es una responsabilidad que va a tener el constructor tener en cuenta que al momento de contratar un servicio de transporte inherente a su actividad de la construcción tenga pendiente de que le presente que cuenta con el certificado de emisión de gases que está dentro de los rangos es un poco responsabilidad de social que incluimos en este manual que de pronto no ha podido ser responsabilidad del constructor sino responsabilidad de la misma persona que presta el servicio de transporte pero los constructores estuvieron de acuerdo que esa responsabilidad puede ser de trasladar como en el marco de la responsabilidad social empresarial que tiene. Controlar las emisiones por las maquinaria y equipos que estén el centro de revisión técnico-mecánica. Hay unos equipos en la construcción digamos como el trombo para los que utilizan mezcla producción de completos en el sitio de la obra que no son no están obligados a tener a contar con un certificado de revisión técnico-mecánica el constructor debe procurar que esos equipos generen el menor tipo de emisiones de gas de combustible al medio ambiente. La mezcla de la mezcla asfáltica que también es muy usual en la construcción afortunadamente se usa poco con los mantos con los mantos asfálticos ya ves un poco lo que se utiliza pero hay algunas construcciones pequeñas que pueden estar utilizando mezclas asfálticas y que hacen digamos ese proceso lo desarrollan en la construcción. la guía genera una serie de restricciones y cuidados para que esa actividad sea de la forma más precisa. El tema del ruido el tema del programa del ruido en las construcciones el ruido es algo digamos el ruido es inherente a un proceso de construcción hay que en el manual se generan una serie de guías y especificaciones para tener unas muy buenas prácticas en el manejo del ruido de modo que no genere esas molestias en horarios sobre todo que nadie espera tener ruido en sus viviendas o sea en el horario de mediodía los fines de semana ese manejo del ruido en esos horarios pues queda prohibido a menos que existan permisos y el constructor en esos tiempos de restricción del ruido se comprometa con unas medidas muy específicas de minimización del ruido que no supere los estándares adecuados para generar una contaminación sonora en las personas en los seres humanos que rodean la construcción entonces tiene que identificar las fuentes de ruido para determinar o sea con esa identificación de fuentes de ruido tiene que establecer un plan de minimización de ese ruido de ese ruido y unas medidas de control colocando barreras de sonido además de las barreras de sonido horarios adecuadas que permitan que una construcción no genere una molestia más grande de la que se puede generar o sea no hay actividad humana que no genere contaminación nosotros como seres humanos todos los días generamos contaminación el reto y la convicción es que esa huella ambiental digamos que dejamos de destrucción del planeta cada día sea menor y que nos empecemos a colocar estándares y procedimientos que nos generen buenas prácticas como esta que desarrollamos en esta guía de la gestión ambiental en la construcción de modo pues que los vecinos de una construcción los ciudadanos que transitan por una construcción tengan un menor impacto posible el último programa es el control de la generación de olores ofensivos tampoco es que sea muy muy grande en la industria de la construcción en comparación con otras con otras industrias digamos es uno de los es una consecuencia del impacto del medio ambiente pero realmente no es una consecuencia grande en comparación con otras industrias porque si generan unos olores ofensivos de mayor mirismo acá son los olores ofensivos de la pintura solvente pegante y otros que deben realizar en sitios ventilados y usar pinturas con base de agua que son las que se están usando en la mayor parte de las construcciones realmente las pinturas de aceite solamente se han quedado pues reservadas para metales por lo general los metales que se instalan en la construcción ya viene ya pintado de fábrica pero ya no genera ese olor ofensivo fuerte en las personas que están en el área de influencia de una construcción contar comunidades sanitarias es suficiente de modo que en una construcción se aglomeran una gran cantidad de personas que son las que están trabajando ahí en la obra y que obviamente pues tienen una eh tienen que realizar unas necesidades fisiológicas se exige que cuenten con las unidades sanitarias suficientes ya sea instaladas en la obra o las unidades sanitarias portátiles de las cuales también ese dueño de esas unidades sanitarias portátiles debe contar con el permiso respectivo para poder prestar ese servicio debe pedirle el constructor a la empresa contratista de las unidades sanitarias portátiles que cuenten con el permiso y que además tenga un sitio adecuado de disposición de esos residuos sólidos ya sea porque cuente con una planta propia o porque lo pueda llevar a la planta de la triple A hacer esa esa disposición y tendrá la responsabilidad digamos que como en la que esto es una cadena la generación de residuos el que produce los residuos responsables de su disposición final de modo que no genera el impacto negativo en el medio ambiente que el constructor acá también o sea en relación con esos con la prestación del servicio de sanitarios portátiles que es una responsabilidad al contratarlo uno que cuente con los permisos y dos que cuente con un sitio de disposición adecuada de esos residuos hay que instalar barreras que impidan el arrastre de material de construcción y sobrantes por escorrentillas en una construcción se acumulan se acumulan materiales se acumulan materiales que cuando llueve y con las escorrentillas fuertes sobre todo de Barranquilla hace que ese material se arrastre vaya a la vía donde la vía termine en las rejillas en las rejillas del alcantarillado sanitario en el alcantarillado pluvial quede en la propia vía o quede en la propia vía luego que pasa la lluvia se genera una buena cantidad de polvo hay que generar tiene hoy la obligación del constructor de colocar unas barreras que impida que ese material que se arrastra por el fenómeno natural de las escorrentillas de la lluvia que no salga fuera del perímetro del área de construcción utilizar el agua para la superficie de las vías la corte de sedimentos a la pérdida de aguas lluvias conducir las aguas lluvias a través de canales hoy en la puerta del plan de ordenamiento territorial de Barranquilla en las nuevas urbanizaciones que se construyen todas las aguas lluvias deben ser conducidas al arroyo más cercano encontramos que los barrios en los últimos parques de las urbanizaciones están ubicados urbanizaciones de la castellana Miramar viviendas de interés social como la ciudad de la avenida de Chal cuentan con alcantarillados sanitarios con alcantarillados pluviales que ha hecho que nunca va a haber estas urbanizaciones que a pesar de que la lluvia sea muy alta se genera el fenómeno de los arroyos porque todos se han conducido a través del canal hasta el arroyo más cercano de la construcción o sea igual pues el constructor debe generar unos canales en caso de que utilice una gran cantidad de agua para que esa cantidad de agua de la construcción lo cual no es muy usual pero de todas formas se tuvo en cuenta en el manual no es usual que se utiliza mucha cantidad de agua se conduzca hacia un lugar donde la corrección pueda no generar ningún perjuicio ni termina en la vida El otro el último programa es el programa del manejo de la fauna y la flora y el paisaje es un programa supremamente importante en una construcción sobre todo una construcción grande como ya debe ser todo el proceso de una urbanización que ya se incluye 5 hectáreas 10 hectáreas 15 hectáreas se va a ver una afectación supremamente grande a la fauna y a la flora del lugar hay que tener además de las medidas de compensación que impone la autoridad ambiental en el caso de Barranquilla y Tamar hay que tener unas medidas de mitigación para generar el menor impacto en estos fenómenos en estos activos naturales como es la fauna la flora y el paisaje que tenemos la responsabilidad de cuidarnos dentro de los servicios ambientales que podemos encontrar en una ciudad que cada vez son menores los servicios ambientales que nos llenan los árboles en parte como consecuencia de la construcción y la necesidad de expandir la ciudad la necesidad de expandir la ciudad por la necesidad de vivienda porque todavía la ciudad tiene un déficit de vivienda es decir que son más las familias que viven en la ciudad que las viviendas que hay disponibles para esas familias frente a eso pues la construcción se convierte en una necesidad a pesar de generar algunos impactos negativos en el medio ambiente que con este manual hemos procurado disminuirlo al máximo por ejemplo evitar la circulación de vehículos en zonas perdidas como el de las medidas restaurar las zonas perdidas intervenidas o sea si hemos revisado por lo menos si se han tenido que talar cinco árboles hay que procurar reubicar esos árboles en el mismo sitio para que permanezca el servicio ambiental de ese árbol en el sitio que originalmente lo tiene y como si ya es posible la tala de árbol el manual también habla de que aquellos individuos que son supremamente grandes que prestan un gran servicio ambiental como los árboles de cerdo del árbol del árbol de caucho de la bonga que son árboles que tienen una vida de cien o más años hay que procurar en la actividad de la construcción de que no se no se tala de hecho muchas de las eso sí me consta que en todas partes de las construcciones que se han hecho últimamente en Barranquilla se ha procurado preservar esos árboles que podemos preservar esos árboles ustedes me han tenido en la cabeza donde se han hecho nuevas construcciones pero esos árboles grandes como de ceiba y de caucho pues van tienen una vida de más de cien años los constructores los han mantenido a pesar de que puedan generar alguna dificultad tanto en el proceso constructivo como posteriormente en la misma funcionalidad de la edificación se han mantenido hay un ejemplo que es el que está en el nuevo en el restaurante El Corral de la cincuenta y una vez mantuvieron un árbol creo que es de caucho que no genera una gran funcionalidad una funcionalidad al momento de ingresar los vehículos pero a pesar de ello ese árbol se mantuvo ahí como una responsabilidad de esa empresa tal vez de no querer estar para ese árbol eso esas medidas también las tenemos en la cartilla efectuar trabajo de recuperación del suelo cuando el suelo se deteriora mucho lo miramos al comienzo y al final en una construcción quedan áreas quedan zonas verdes que hay que hacer una recuperación de ellos proteger las zonas verdes que no requieran intervención si en la construcción hay una zona verde que está ahí con su vegetación en el proceso constructivo protegerla efectuar la evaluación forestal que genere árboles existentes en los lotes hay donde procurar eliminar el menor número de árboles y lo que fue imposible hacer hacer la reposición de conformidad a las obligaciones mínimas que coloca la autoridad ambiental las vallas el manejo de vallas publicitarias que se cuenten con los permisos requeridos y no contaminar eh visualmente el sitio de la construcción con un exceso un exceso de vallas tener un manejo adecuado debe sembrar especies de árboles en el lugar de la construcción que tuvieron que ser talar o de pronto encontramos que ya no hay árbol instalado pero sin embargo se queda como obligación que debe instalar un mayor número de árboles establecer nuevos sitios de anidación eso es más que todo sobre todo como les hablaba en el tema de las urbanizaciones cuando se va a construir una urbanización que explica un área de 5 hectáreas de 10 hectáreas se va a generar perjuicio a la fauna de las aves de las aves de las aves que habitan ese sector en la nueva construcción que surge es decir permitir que la nueva adecuación cuando ya con otro paisaje por supuesto con paisajes se pasa de un paisaje natural a un paisaje urbano pero sí permitir que se generen sitios de anidación para que esas aves se mantengan se mantengan en el sector como se han dado cuenta fue una guía bastante completa que tiene que ver con todos los elementos de la construcción y lo que se busca es que en la construcción se genera una gestión ambiental este trabajo no va a ser fácil que se pueda digamos que mañana usted tenga una construcción vecina y encuentre que esta construcción vecina se adecue a toda esta esta normatividad es una normatividad supremamente rigurosa de manera específica y de gran responsabilidad en su implementación por eso apenas hemos terminado la cartilla la va la va estamos haciendo en este evento estamos haciendo la presentación no oficial de la cartilla con ustedes después se va a hacer la presentación oficial entre las dos entidades que trabajaron responsablemente en este manual requerirá pues un proceso de socialización para que los constructores puedan tener conciencia sobre el cumplimiento de esto la cartilla sin fotos y sin gráficos tiene 45 páginas Camacol la va la va a imprimir con un diseño agradable para que tanto el personal técnico como el no técnico de la construcción la pueda manejar la pueda extender y la pueda implementar va a requerir además un proceso de socialización con el personal de la obra tanto personal calificado como no calificado en una construcción la mayoría de las personas es mano de obra no calificada con la que hay que generarle una responsabilidad y una conciencia ambiental para que esta cartilla se pueda cumplir y generar el menor impacto en el medio ambiente en la ciudad de Barranquilla les agradezco mucho su atención esta cartilla una vez diseñada se va a publicar su integridad en la página web de Camacol a la cual ustedes pueden acceder y se les entregará de manera particular y un poco más detallado a los constructores que van a ser los responsables del cumplimiento de esta cartilla para que la manejen de la forma más práctica y didáctica posible muchas gracias a ustedes